Y Javier no puede porque le salieron algunos problemas en el trabajo. Caramba, qué pena. Sí, pues. Joven, hoy es su día libre, ¿verdad? Sí, hoy día es mi día libre. ¿Por? Ah, bueno, es que como Javier no puede, él me sugirió que tal vez nosotros dos podríamos ir juntos. Javier. Javier que me ahorcó porque pensaba que yo quería algo contigo. Antes sí, pero ya no. Por eso le digo que él fue el que me sugirió. Seguro ya tiene planes. Sí, de hecho, Yuli, ya tengo planes. Ya sabía. Sí, tengo que acompañar a una amiga al estadio porque su enamorado no puede ir con ella. ¿Ah? Parece que hoy alentamos a la selección. Me voy a cambiar. Sí, nos alistamos y vamos. Sí. Dale. Ya estás lista. Ya casi, tía. Estoy muy emocionada. Estás linda. Es la primera vez que voy a ir al estadio y no sé si tengo otra oportunidad así. Qué maravilla. Yuli, debes ser hermosa. Aunque me parece un poco peligroso. No te preocupes, tía, porque he visto en la tele que hay muchísima seguridad. No, peligroso que vayas con Cristóbal, Yuli. Quédate tranquila, tía. Yo estoy muy segura de que entre Juan Cristóbal y yo no puede haber nada más que una amistad. No quiero verte sufrir otra vez, corazón. No lo harás. Bueno, del estadio directo a la casa, ¿ya? No hay que quedarse dando vueltitas por ahí. Ya, tía. Cuídate mucho. Yo, mi amor. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Y eso? Hice un cartelito para apoyar a la selección. ¿Le gusta? Claro que me gusta, Yuli. ¿Crees que la Paula lo vea? No sé si está convocado, pero vamos de una vez que es difícil entrar al estadio. Ya. Qué emoción. Sí, yo también estoy súper emocionada. Hola, la reja estaba abierta. ¿Qué haces acá? Volví hace una semana. ¿Cómo estás? ¿Y encima me lo preguntas? Quieres de verdad que me sabe fatal todo lo que ha pasado. Pero tampoco te he hecho ninguna canallada. Yuli, no te vayas. ¿Te sabes fatal? ¿No me has hecho ninguna canallada? No te puedo creer, Laia. Te juro que te llamé en cuanto supe que me quería quedar más tiempo allá. Con Antares. Es un amigo. ¿Un amigo? Solo. ¿Y te tengo que creer? ¿Ah? Me terminaste por él. No. Y no tiene nada que ver con eso. No. ¿Y las fotos? ¿Ah? Disfrutando las estrellas. Porque es un ser de luz. ¡Un ser de luz! ¡Ah! ¡Un ser de luz! ¡Vamos todos a aplaudir a Antares! ¡Ah! ¡Que ilumina todo en su camino! Si me dejas que te lo explique... No quiero que me des ninguna explicación, Laia. Vivías en mi casa. Mi papá te estaba dando trabajo. No merecía que me trates así. Lo siento. No sabía que te iba a doler tanto. De verdad. Y pues, tienes toda la razón del mundo porque con tu padre me he portado fatal. Tendría que haberle dicho que... que me iba a quedar más tiempo allí. Con tu brichero. ¡Que no es mío! ¡Que entre él y yo no ha pasado nada, Cris! Solo falta que me cuentes los detalles. ¡Es que no hay detalles! Bueno. Tienes que decirme algo más porque ya estaba a punto de salir. Sí, que alquilaba la habitación en Barranco. No me importa dónde te estás quedando, Laia. Bueno, ¿y qué? Estoy buscando trabajo porque me quiero quedar más tiempo en Perú. Cris, de verdad que lo siento. Sé que no me crees, pero es que entre él y yo no ha pasado nada. ¿Qué parte de que no quiero que me des ninguna explicación no entendiste? ¿Qué hace esta muchachita aquí? Hola, chef. Hola, chef. Escúchame bien, españolita. Nadie deja plantado a Diego Montalbán. ¿Tú sabes quién soy yo? Soy el chef número uno de este país. Soy íntimo de tu rey. ¡Así! ¡Así! He cocinado para Donald Trump. Y tú preferiste cambiarme por un brichero llamado Antauro. Antares, papá, y no es un brichero, es un ser de luz. No, es un amigo. Como sea, te perdiste la oportunidad de aprender del más grande. Ahora, las puertas de mi casa y de mi restaurante están cerradas para ti. Lo entiendo y... y lo siento. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Que siento todo lo que ha pasado. Yo lo acompaño a la puerta. Venga, también me quieres decir algo, ¿verdad? Mire, señorita, yo no sé cómo serán las cosas en su país, donde al parecer todo es muy moderno, muy abierto. Pero aquí hay una palabra que se llama respeto. Y usted no ha sido ni respetuosa, ni considerada, ni agradecida con el joven Cristóbal. Yuli, esa es tu forma de ver el mundo. Yo tengo otra manera de ver la vida. Y no soy de las que juzga sin saber la verdad. Ah, ¿no lo sabemos? No me han dejado hablar. Ay, sí, claro. Ahora hágase la víctima. Qué fácil. Yo no quería hacer daño a Cristóbal. Y si le dije para terminar fue porque no me va a seguir. El joven Cristóbal estuvo mal. Estuvo muy mal. Después de ver sus fotitos con el tal Antares. Después de su llamada. ¿Sabe qué? Si lo quiso al menos un poquito, no va a regresar. Adiós, Yuli. Suerte con Cristóbal. Ojalá algún día se dé lo vuestro. ¿Por qué hice eso? Porque siempre voy diferente y digo lo que pienso. Y siempre. En cambio, yo espero que a usted jamás se le dé Magi Warmi. ¿Qué? Ya dije. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!